¡Oh, qué pulsera más bonita! Me encanta. ¡Tómela! ¡Alto! ¡La he tocado! ¡La he tocado! ¡La he tocado! Sí, señorita, ha tocado usted, pero el tocado ha sido fuera de pista, con lo cual no es válido. ¡Con esto hablando de que no es válido ni no es válido! ¡Vamos a ver, la he tocado y punto! Solo hay que sorpresar los pros y los contras, ya verá cómo todo tiene solución. Lo que quiero decir es que... ¡Dime estoy fatal! ¡Mi matrimonio es un desastre! Creí que no iba a salir de esta, voy a ver que sí. Tengo que agradecerte mucho, pero mucho, lo que estás haciendo por nosotras dos. ¡Marán! ¡Uy! Que me acabo de acordar que tengo que ducharme y un compromiso muy importante. Pero si te voy a presentar un momentito, ¿verdad? ¡A otro día! ¡Ya es lo que te llamo! Tú sigas, señor. Además, si tengo dinero ahora, ¿para qué los quiero, no? A vivir, a pagar alquiler, a comida... Esta misma tarde nos vemos y vamos a arreglar ese contrato en las condiciones que queráis. ¿Eh? Pero... Claro, ¿vale? Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya he mentido con ausencia, he mentido con palabras, solo me queda decirte que... Me compartiría... Buenos días, cariño. Hola. Si todavía ya me has puesto la alianza. Al final, va a resultar que eres todo un sentimental. Te has levantado muy chistosa hoy, ¿eh? Tienes buen humor. Además, para tu información, te diré que por más que intentes sacarme esta alianza, no me sale. Así que ahí se queda. Anda, que exagerado, trae. Que no, que no me sale. Sí, que yo te la quito. Que me estás haciendo daño, Sandra. Pablo, ¿quieres relajarte un poquito? Trae. Uy, ya verás, a ver, tira, tira. ¿Que me vas a hacer daño? Por favor. Bueno, mira, pues quédatela un par de días, ya está. Bueno, pues si la necesitas otra vez me lo dices y me voy despidiendo del dedo. Hola, parejita. Hola, ¿qué tal ha ido? Pues la verdad es que es mejor... Me ha ido muchísimo, ¿eh? El trato que habéis hablado con el turoperador es que es mejorable. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad es que se lo tengo que agradecer aquí al caballero. Al final resulta que tiene mejor mano izquierda que yo, ¿sabes? No, no, eso no es verdad. Además, ese contrato lo firmamos los dos. Y la idea genial de ir a ver a don Gerardo en su terapia matrimonial no fue precisamente mía, sino suya. Bueno, bueno, todo lo que tú quieras. Pero yo sigo diciendo que si él no llega a venir, no conseguimos nada. No. Bueno, 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 ya. Deja de discutir, ¿eh? Que vaya a parecer una pareja de verdad. No. Yo solo quería saludar hoy, dalo la enhorabuena. Me voy, que tengo lío en el bar. ¿Vale? Muchas gracias, Lucía. Hasta ahora. Adiós. Bueno, Pablo, pues lo importante ahora es que sigamos unidos, ¿vale? Yo estoy segura que trabajando juntos vamos a conseguir grandes cosas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De momento podíamos revisar todos los contratos de los proveedores. Creo que podemos hacer un buen apretón de tuercas ahí con los precios. Pero no estarás insinuando que nos pongamos a trabajar ya. Por supuesto. Llevamos casi un día afuera, mujer. Además, en este hotel el trabajo se acumula. Ya, Pablo, pero, pero a ver, mañana seguimos trabajando, hoy es día de celebración, hombre. No, 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 yo creo que deberíamos celebrar las cosas cuando acabe nuestra jornada laboral. ¿Qué van a pensar nuestros empleados si estamos por ahí todo el día haciendo el zanga, no? Mira, tampoco es plan de anunciar la bomboplatillo. Nosotros podemos cogernos el día con tranquilidad y después tomar unas copitas. Uy, yo no veo. Que sí. Que no, que no veo, Sandra. Que el día lo merece, hombre, una copita. Eranina, pues tú imagínate cuando yo me vi con el traje ese de astronauta puesto, vamos. Sí, tú ríete. Pero vamos, que cuando te llamé a mí me iba a dar algo, ¿eh? Cuando yo me vi con el pincho ese en las manos. Florete, Isabel, se llama Florete. Bueno, pues se llame como se llame. El caso es que cuando yo me vi con eso en las manos, digo, Isabelita, este es tu final. Hay que ver de qué manera más tonta vas a acabar tus días. Claro, seguramente pensaste que no te ibas a escapar de esta, ¿no? Es que ha sido un milagro que Gonzalo no te pillara. Pero si eso es lo de menos, Marina. Bueno. Lo peor es que con lo patosa que soy, con el pincho ese en la mano, pues digo, vamos, que es que me lo ensarto a mí misma y acabo como un pinchito morruno. ¿Qué pasa? Ay, cariño, porque tengo aquí, mira, de las dichosas espaditas. No te habrás lesionado, ¿no? Ush, sí, un moratón. ¿Y tú sabes lo peor? Que con la tacadera que tenía, cuando me di el golpe y me di cuenta. Ahora que ahora me duele, ¿eh? Ay, cariño, ¿no tienes una pomada? Una que te la ponga yo. Sí, tengo que ir. Sí, está. Y después, lo único que faltaba es que se presentara, se presentara allí, en el sitio de allí. ¿Te duele mucho? Un poquito, pero bueno, venga, sigue. Es a lo que te decía. Mira, que lo peor es cuando se presentó allí el... el cretino este, el duque o conde o lo que fuera. Anda, anda, pero si el pobre no te hizo nada. ¿Ah, no? ¿Te parece poco si Gonzalo estuvo a punto de descubrirme por culpa suya? Anda, bueno, ya está. Ay, con cuidado. Cariño, que ya verás tú como dentro de unos días estás como nueva. No sé si no es eso, Marina. Es que no, no, no me encuentro bien. Tú sabes que yo no soy así, no puedo seguir fingiendo con Gonzalo. Bueno, ¿y qué es lo que piensas hacer? Pues tú, ¿qué crees? Tendré que contárselo todo y quedar, pues, como lo que soy, una farsante y una idiota. ¿Una mujer no seas tan dura contigo? ¿Cómo que no, Marina? Si soy imbécil. ¿Cómo he podido pensar que me podía hacer pasar por una princesa? Ay, si no te hubieras enamorado. Pues eso es. Y a ver cómo se lo toma Gonzalo cuando se entere. Bueno, pues aquí tiene usted. Muy bien, muchas gracias. Usted, gracias. Vivo cadenas, don Tredo Cuerpo. Pregunté las aguas del silencio y no se jurdó de salir. Llevo en mi cabeza ahora dos sueños. Todo el mundo que queda de tu tiempo en ti. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás cansadita? ¿Y tu madre, cómo va? Está bien, gracias. Me he encontrado con el casero en la puerta. Ah, sí, mira, le he pagado varios recibos que tenías pendiente de la comunidad. Sí, ya lo sé, no tenías que haberlo hecho, Monse. Verá, es que tengo desde hace un año una avería en el cuarto de baño y yo tenía mis motivos para no pagárselo. Mira, ya lo siento mucho. Era la última medida de presión que tenía y ya lo sé, este hombre ya cuando me va a arreglar a mí el cuarto de baño. Yo no lo sabía, lo siento. Pues precisamente por eso, Monse, no tenías que haberselo pagado. Mira, yo de verdad que me da mucho apuro decirte todo esto, Monse, pero es que a veces creo que he perdido mi intimidad. No te pongas así, Monse, de verdad, yo creo que somos ya muy mayorcitas para adaptarnos las dos y no sé cómo decirte, es que me siento... ¿Incómoda? ¿Sí? Ya. Bueno, pues no pasa nada, no te preocupes que yo me voy a ir cuanto antes. Después de todo lo que has hecho por mí, no... No quisiera yo ser pesada. Hola, buenas, tenía una reserva a nombre de Gustavo Pérez. Sí, es aquí. Ah, gracias. Por aquí, princesa. ¿Me han dicho que tienen el restaurante de la ciudad? Claro, sí, por eso te he traído. Esa es la ilusión que me haces, la verdad. Pues seguro que no más que a mí. Ay, gracias. Gracias. Si lo deseas, señor, tengo un cabrón de Sauvignon que no está en la carta. ¿Tú vas a beber vino? Sí, bueno, si tú quieras. Eh, sí, claro, tráiganlo luego, por favor. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Hace un montón que no te vea. Bien, gracias. Aquí, comiendo con una amiga. Ya. Oye, ¿qué te parece si quedamos un día para vernos? Bueno, ya te llamo cuando tenga tiempo. Me alegro mucho de verte. ¿Me estás echando? No. Bueno, pues pensé que querías seguir comiendo con tu amiga. Ya. Qué delicada te has vuelto. Dios. Si lo prefieres, podemos ir un momento al baño. Ya sabes que yo acabo rápido. Pero bueno, tú siempre si no quieres palabra en la silla, te voy a partir... ¡Escuchado! Y aquí el único payaso que hay eres tú.